El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que reconocerá oficialmente al Estado palestino en el momento oportuno y de manera consensuada con otros países, no unilateralmente. En declaraciones a la prensa tras entrevistarse este viernes 22 de diciembre en su residencia oficial con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, Macron, explicó que París no quiere reconocer a Palestina como Estado siguiendo presión. También explicó que no sería eficaz que Francia reconozca al Estado palestino unilateralmente, comentó Macron, al explicar que si Francia reconociera en solitario a Palestina, quedaría al margen de la negociación del proceso de paz entre palestinos e israelíes. De su lado, el presidente palestino aseveró rotundamente que su gobierno no aceptará ningún plan de paz propuesto por Estados Unidos para tratar de resolver el conflicto con los israelíes. Notimex.